Fuera ha llegado el potro, te pregunto algo, le entendiste este look, le entendí todo, yo tampoco Muchachos, estaba yo por mi TL de Twitter y me salió algo que bueno, considero una dinámica cuanto menos graciosa, curiosa, que es un torneo para definir las peores rimas de la historia O sea, aquí tenemos un diamante en bruto, vamos a ver, vamos a ver cuáles son las peores rimas de la historia Dentro hilo, el hilo es de Darken no Muramishara para el bacán, además de Chile bacán Bueno, abajo el hilo de los enfrentamientos de 16 años de final en su votación, cada uno durará un día Más allá de quién gana, cuál es la peor y tal, yo quiero ver cuáles están nominados para, bueno, rememorar Grandes momentos del freestyle, ¿estarás a ti nominado? Yo espero que sí Bueno, veamos, primer enfrentamiento, 16 de final, Garza, mátame Por favor Por favor Pero esta queda está graciosa, ¿no? Porque está dentro de lo que cabe, es como cuando en el 7 to Punch este de Combate Freestyle Le dijo a Maritea Me voy a dejar ganar y no te voy a dejar perder Y se sienta, es que esto está gracioso por lo menos, ¿no? No hagas que te lo implore y de... Por favor Está gracioso, bro ¡Hostia! 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 ¡Última! ¡Madre mía, qué malo eres! ¡De verdad que yo ya vengo y ya le como el pene! ¡Me dicen que soy virgen en la tarima! Es... esta... esta tiene... pero muchas, muchas... Mira, mira, hay tantos que papeletas, tiene muchísimas papeletas para llevárselas Y después de... es que luego se mete un auto-punch y dice el primer conejo que he tocado en mi vida ¿Por qué, force, tío? ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué cojones haces eso? ¡Eh! ¡Ah! ¡Yo tengo soles! ¡Tú tienes euros! ¡Mira! ¡Es todo para instrumental! ¡Imbécil! ¡Dime qué moneda! ¡Vale más! ¡Es la tuya! ¡Jajaja! ¡Eso también es muy buena, eh! ¡Mérico! 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 Más que cosa tío, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es esto, tío? A ver, evidentemente la de Gasper, pero es que esta no tiene ni sentido, bro. Esta es que no tiene ni sentido, madre mía. Madre miña y qué la marmosa. ¡Ah-Oh! ¡Pero no tiene la idea! ¡Sabemos que él no me bombardea! ¡No es el club de la pelea! ¡No le den el balón a Pelé! ¡Ah-Oh! ¡Ay-Oh! ¡Hostia! ¿Por qué no había visto esto? No me suena a haberlo visto antes ¡Qué bueno, bro! Nah, esto es de genio, bro Esto es de genio, bro No le den el balón a pelea Esto es de genio, tío No jodas, esto es de genio, bro ¡No te cuentes que lo hago! ¡Lenteja! Mi papá en el norte ¡Cogiéndose a tu vieja! ¡No! Esa es muy icónica ¿Cuál ha pasado de la de antes? La de Gasperovia Más Alzo, alzo Adverso No, porque muchachos, miren la paranomasia Que hizo separando árbol de árbol La terminología árbol Del latino o del griego Proviene de la consonancia Entre la vida y tierra Por eso, asesino A la hora de separar Esta palabra Consigue Profesar En el rival Como la vida y muerte Al igual que Cancerbero En su último álbum Vida y muerte Por eso Es tan buena esta rima Sin ripio alguno Y con una construcción excelente Porque Las falacias Hostia Esta es una de las mayores preparadas de la historia del freestyle Que en su momento lo dije por activa y por pasiva Y la gente me funó, tío Vosotros podéis pensar que a mí me funó la gente por decir que esto era preparado Y todavía no he visto a nadie volver y decir Mira, Reku, tenías razón, perdón Te dije que no sabías de freestyle y en verdad era yo el retrasado Increíble, bro Una de las cosas Este Marrocan bolescas Y Una impotencia, bro De decir Chavales, está ahí gritando preparad Que esto es un preparadote No, porque tal Esto y lo otro Y que se comunican telepáticamente Es que la gente se creía todo Ya, pero loco Eso es preparada, pero es un buen punchline Un punchline Cuando está preparada en el freestyle No es un buen punchline Porque es Es anti-freestyle Es trampa Como si me dices Es que he marcado un golazo del mediocampo con la mano Ya, bueno, pero es Que es trampa, ¿entiendes? Entonces no tiene sentido Pero bueno, obvio es peor la de asesino Obvio, sabes que esto A mí esta no debería ni estar O sea, esto es una trabada Una trabada sin más No le hace Tampoco justicia Que esté nominada Porque al final Te está haciendo multisirábica Desde la primera Él ha metido un punchline en la segunda Y claro, lo recortamos Sacamos el Out of Contest Y es que ha dicho Pingüino de Madagascar Claro, luego esto lo hace zasco Y es como en plan God God Todo el mundo diría Dios, tal Pero bueno, en fin Cosas Y ganas de esa greyes Cuidado, eh Y la gente lo celebra, bro Y la gente lo celebra No sé si porque se dan cuenta Que lo dice al revés Es que lo gritan desde tiempo, ¿no? Son las dos malísimas, bro Podría ganar cualquiera Son las dos malísimas Rima de mi primo Esta es la peor rima de la historia 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 Sin lugar a dudas Sí, sí, sin lugar a dudas Además esa batalla fue muy cringe Porque terminaron haciendo un 2x2 Y no sé qué No sé, algo súper random La verdad Pero esta no debería estar nominada A ver, que se puede tomar como autopunch Pero bueno, es verdad Es la verdad Enlatan, vuestros tíos Hacen lo que hacen Lo que hay Joder, es vuestra realidad, ¿no? Es la realidad que nos tocó, ¿no? Hijo de vuestro pario La realidad que os toca vivir Pues nada, pechúen, güey Pues a huevo No, pues son sus tíos, güey Pues si sus tíos les tocan, güey Pues si se dejan, güey Porque les gusta Pues si les gusta, güey ¿Qué nos vamos a hacer, carnal? Sí, es peor la de Neo Mucho peor Simplemente yo te lo defino Tranquilo, hermano Que ni hay un skate Ni soy asesino ¡Pero tú, granielo domino! Y se le va a Cuenca La pelotana Es el mejor, ¿eh? Es el mejor Sin más, la clave afuera Es mucho peor la de RC, bro Y ganar la de Hander Pero si es mucho peor la de RC ¿Cuál es el problema de esta rima? Que la clava fuerísima Que me dio Es Guti porque me ha dado un pase A la deluxe nacional Pues no sé Tampoco es tanto Para estar nominado ¿No? Estoy flipando, chat ¿Cuál es el punto, bro? No sé No, hay que saber la respuesta ¡Loco! ¡Loco! ¡Que oré más rima, loco! Haciendo rimas buenas Ha llegado el potro ¿Te pregunto algo? ¿Le entendiste este look? ¡Le entendí todo! ¡Yo tampoco! Le entendí todo Es que claro Yo creo que le quiso seguir la terminación ¿Sabes? En vez de decir ¡No! Le siguió la terminación ¿Sabes? Y dijo Pues yo tampoco Y se ríe el tío Bueno A ver Es peor la del tío Porque en fin Le cagan Pero está siendo El dios Jack Adrenalina Poco se habla Que Garza Tiene las peores rimas De la historia probablemente O sea Yo sinceramente lo pienso Todo bien Porque es un buen chaval Pero creo que Garza Es uno de los peores competidores De la historia de FMS O sea Y además la gente Lo sobrevaloraba un montón Pero un montón Con lo del chapopote Y tal Que además Super preparado Pero ha hecho Las rimas más memeables O sea Mucho más que Jair Wow Mucho más que Sati Lo de Garza Es que no tiene sentido La vi en tres Vestimenta Madre mía bro Tuela de trueno ¿no? Ya está Ya está No hay más No hay más bro Así hay más Hay más Te puse en cuatro patas ¿No entiendes? Te puse en cuatro patas Llega con las rimas Siempre de forma macabra Te toca chingol Hay mucho peor la idea Los micrófonos Los micrófonos Si ocupen los micrófonos Dejen que no me equivoques Que soy muy motonto Yo Muy motonto Oh no 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 Me trabé Pero vuelvo Y Bando al psicólogo Sí Hostia bro La cagó Quiso como Como Arreglarlo Se le fue a la chingada Hoy yo lo sé Dejar a B Dejar a B Dejar a B Dejar a B Yo tampoco te lo sé Pan 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 Plan A Plan B No es que no entendéis a Jair Bueno A ver Hoy yo lo sé Dejar a B 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 No O sea Dejar a B Dejar a B Y luego Dejar a B Si yo quito A ver Dejar a B Dejar a B Dejar a B No dice nada bro Dejar a B 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 Nadie Yo lo sé Dejar a B 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 No sé Yo tampoco te lo sé Yo tampoco te lo sé Dejar a B Dejar a B Increíble La de ahí A ver Es que las cosas que se hacían En el 2018 con Force No tienen ningún sentido O sea, esto era normal Que un tío se plantara en una FMS Dijera Ja, 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 el instrumental Ja, 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 el instrumental Era normal Me parece increíble Tú me vas ganando Yo lo admito a mis hermanos Pero yo tengo algo que tú no tienes Te hago un pene en mi alma Hostia Hostia, bro Y el tío Ay, no Esto es muy bueno, bro ¿Estás candidata a llevar Slay? Suelo más que sólido Ninguno de estos gana Si le gano con el sólido Yo me voy por las ramas Hoy me siento sólido Y ninguno me gana Haceme un corte Que hoy te corto la cara Puto cacha, tío Puto cacha, bro Putísimo cacha, tío Hola, Radia Yo no me suscribí Pero no me dejaba mandar Masaje por suscribirse Yo me titulé en la universidad Yo me cuento Cervando Buenas chelita Y tus tíos saludos Enhorabuena, bro Me alegro mucho, hermano Fuerte abrazo Enhorabuena Dijo sólido tres veces Ya te digo Vense cuenta Que no lo hago Bájalo Mi mujo No está escándalo Esto es verdad Este huevón Si que es un subnormal Le dieron esto Y era pa limpiar Esto Pato No es pa tomar Oye, pero esa huevó Ha ganado la de toque Porque la de Yair explicó Que era burlándose de Anubi Si no hubiese ganado la de Yair El último Hostia Esta Uy Esta es una de las peores Que le he visto también A Ecertijo De matar al campeón Porque mi compás Escapa De la razón ¿Tú crees capa? Es Madre Gracias Andrés Por el tiro uno Increíble Increíble Y hasta No hay más Hostia Yo como tal La peor de todas Las que he visto Creo que una es la de Esta Esta podría ser la peor Creo que puede ser la peor Si no Alguna de Jack O alguna de Garza O alguna de Forza Estarán ahí Qué barbaridad Bueno ahí están Las peores rimas de la historia Like, commenta, suscríbete A la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se pide Rodrigo Gracias